Al mariachi de mi tierra Sus violines y guitarras En las frescas madrugadas son un dulce despertar Alma virgen del mariachi Cuando escucho sus cantares me dan ganas de llorar El mariachi suena con alegre son Oye como alegra, canta mi canción El mariachi suena con alegre son Oye como alegra, canta mi canción Suena el arpa vieja, suena el guitarrón El violín se queja, lo mismo que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarrón El violín se queja, lo mismo que yo Son sus torres catedrales Como blancos alcatraces, alcatraces al revés Es San Juan de Dios mi barrio Monto en pelo y bebo en jarro La tequila, es mi mujer El sombrero ancho es mi lujo Los mariachis son mi gusto Pa' cantarle a quien yo sé La que pa' que tan bonito Esos saltos de Jalisco donde somos los de Lé El mariachi suena Con alegre son Oye como alegra, canta mi canción Suena el arpa vieja, suena el guitarrón Suena el arpa vieja, suena el guitarrón El violín se queja, lo mismo que yo Suena el arpa vieja, suena el guitarrón El violín se queja, lo mismo que yo Suena el ángel Mi amor El violín se queja, lo mismo que yo Suena el árbol El violín se queja, lo mismo que yo Suena el ángel